El tráfico patrocinado por Dominguez Firm. Muy feliz tarde Santa Mónica. Reporta tránsito lento en el 10 este entre Sentinela Avenue y Highway 60. Hollywood también sigue lento en el 101 Sur entre Hollywood Boulevard y Autopista 10. Y en Costa Mesa hay monas en el 55 Norte entre el Highway 73 y Calle 17. De Informerica Reina.